Música Recuerdo aquellos momentos cuando era joven como tú Y siento algo intenso cuando escucho las guitarras aquí Oye nieto tienes mucho fuego pero yo tenía más que tú Dicen que eres travieso pero nunca cambies de actitud Soy tu abuelo pero quiero de nuevo ser igual que tú Pero el tiempo cambia, es una lástima para los dos Siempre el tiempo pasa, aún late en mi corazón Por eso escucha a tu loca rojo con el abuelo al lado Así todo es mejor, por eso escucha a tu loca rojo con el abuelo al lado Así todo es mejor Tú tenías siete años cuando te enseñé a patinar Tú tenías catorce, aprendiste a rock and roll Por eso escucha a tu loca rojo con el abuelo al lado Así todo es mejor, por eso escucha a tu loca rojo con el abuelo al lado Así todo es mejor, por eso escucha a tu loca rojo con el abuelo al lado Así todo es mejor, por eso escucha a tu loca rojo con el abuelo al lado Así todo es mejor, por eso escucha a tu loca rojo con el abuelo al lado Así todo es mejor, por eso escucha a tu loca rojo con el abuelo al lado Así todo es mejor, por eso escucha a tu loca rojo con el abuelo al lado Así todo es mejor, por eso escucha a tu loca rojo con el abuelo al lado Así todo es mejor, por eso escucha a tu loca rojo con el abuelo al lado Así todo es mejor, por eso escucha a tu loca rojo con el abuelo al lado